El Ministerio de Transporte y Obras Públicas está lanzando una iniciativa que brinda un descuento del 50% para aquellas personas que utilizan el sistema de transporte metropolitano. Es un servicio que se brinda únicamente a estudiantes, a la STM de estudiantes que ya quedó efectivo y que justamente pueden acceder al beneficio a aquellas personas que sean menores de 30 años al 1 de enero de la enseñanza media de institutos públicos o privados, estudiantes de enseñanza superior de institutos públicos que sean menores de 30 años. Bueno, en concreto el beneficio está en que van a poder recargar sus tarjetas STM con un 50% de descuento en el valor de la tarifa. A la hora de recargar van a ver justamente ese beneficio que yo les mencionaba anteriormente. ¿Cómo es el proceso de comenzar a acceder a este beneficio? Bueno, señala en la página web del Ministerio de Transporte que ese beneficio se accede una vez que se realice la inscripción para verificar que se encuentra habilitada la persona justamente para estudiar, pero también para poder comprar los viajes con el descuento. Si se encuentra habilitado, dice el Ministerio de Transporte, deberá presentarse en un centro de atención integral a usuarios del STM, a esos locales que hay justamente donde te sacan la foto, te dan la tarjeta, vos tenés que pagar. Bueno, allí se tienen que acercar para sacarse la tarjeta. Y es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas quien aplicará, quien determinará si aplica o no esta persona para acceder al beneficio. La respuesta se dará en 48 horas. Obviamente, este servicio aplica para los servicios de transporte urbano, pero también para los transportes suburbanos. Muchos estudiantes lo que hacen, por ejemplo, utilizan un transporte suburbano para llegar a la capital de nuestro país. Y aquí en la terminal de Río Branco, en calle Uruguay, por ejemplo, que es por donde ingresan mayoritariamente este tipo de servicios, utilizan otros transportes para justamente llegar a los centros educativos de la capital de nuestro país. Combinan justamente el boleto para, bueno, facilitar, pero también abaratar costos a la hora de ir a estudiar. ¿Tienen alguna duda? Bueno, justamente pueden consultar a la página web del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Allí hay un servicio mediante WhatsApp en el que se responden todas las dudas sobre esta situación, pero seguramente sobre el mediodía podamos avanzar un poquito más sobre esta iniciativa que lanzó el Ministerio de Transporte en la jornada de ayer y que, bueno, tiene por objetivo facilitar el acceso del boleto a los estudiantes de la zona metropolitana de nuestro país.